hola hola como están ciudadanos como están hijos míos sean bienvenidos todos aquí yo tengo los bravos abiertos para que todos vengan una antena mí sea hombre mujer ciudadano sea del otro bando lbgt lbc sean bienvenidos a mí yo acepto de todo tipo de gente ahorita me encuentro aquí para reportar este puente peatonal nuevamente porque ya tardaron en poner el barandal y el puente está terminado ya le pusieron piso para apuntarlo sígueme alguien que me recomiende donde ven saco a huil voy a la avenida del niño ahorita comer saca huil para comer mucho huil ahí en la avenida del niño chiqueme chicos este puente teatonal chicos si lo ven de aquí si lo ven de aquí ya pusieron el piso ya pusieron piso no era muy falta este barandal está macizo vente por acá ahorita ahorita le pusieron esto pusieron esto para que la persona no se puse ya lo pueden usar pero el problema es que si lo usan así como está así para andar te imaginas tengo miedo tengo miedo se pueden caer qué opinas si lo usan así dicen oye mejor que pongan el barandal porque si te cruzan niños o ancianitos ahí arriba así a lo mejor si quieren bañarse se van a caer el barandal no se ha puesto ahorita para cruzar la calle si te cruzan así llegas que no vayan caro y te cruzan así el barandal no se ha puesto ya es el puro barandal así se cruza la calle chicos cuando vayan a cruzar una calle en la que yo explico el barandal y el barandal lo ponen no quiero que después y el coche para atropellar una persona porque se cruzó por abajo si te cruzas por abajo el día que pongan el barandal y te atropellan y te matan ya no va a ser la culpa del conductor va a ser tu culpa por no cruzarse por abajo ahí vemos lo que es el puente grande ahí vemos lo que es aquí el puente la magnitud del puente si donde está el barandal le hacen falta barandal como les digo lo pueden usar así si te caes para abajo y te matas ya no es culpa de bueno es culpa de la autoridad competente que no ponen bien el barandal vámonos ahorita los apunto chicos este es un prueba de corto vamos a ver chequen chicos como te cruzas la calle pasa este carro y ya me dio camino les quiero dar un ejemplo también chicos cuando cruzas tu una calle por ejemplo si este carro me dice si me dice pasa la calle si me dice un carro de aquí pasale, pasale y yo de menso me paso corriendo y el carro ya no me da chance me va a atropellar tu lo que haces si te da chance el carro te paras y checas en otro medio chance mejor me regreso porque me puede atropellar chicas viene ese tip también que estoy pasando vámonos ya los voy a apuntar y ya me despido es un breve corto metiendo la presión aquí en el puente lo voy a apuntar aquí vamos a ver ya me dio frío ya me dio frío osea voy a meter la cámara al revés para que apuntaros a ver que opinas de que se puede estar bien lo que estoy diciendo para que ya pongan el barandal el problema de eso chicos es que si ponen el barandal y te atropellan será tu culpa porque vas a pisarte por abajo ahí vamos a apuntar a vamos a apuntar a aquí en la punta vila ando de Batman yo soy Batman el justiciero de las injusticias y te voy a defender a diesta y siniestro que ciudadanos yo jamás les voy a dar la espalda como la borrea que les da la espalda a todos los matamarenses falta Yasmín Paz déjate a punto Yasmín Paz Yasmín Paz Vicky Ortiz Ortiz Avalos voy a ir al chen y en la avenida del niño comer sacagüey chicos ahorita vamos a apuntar a yasmín yasmín Paz ya te acabo de apuntar yasmín Paz en la jaycomovicina jaycomovicina recuerden yo soy un tipo superhéroe salud a Ana Olvera dice aquí es chinchero no manden avatar ya no le... ya no leí tu comentario mándame el comentario está bien que es que mandan el águate se me fue para arriba tu comentario chinchero Ofelia Vásquez Ofelia Vásquez ya apunta Ofelia Vásquez Jessica no me aparece tu avatar todavía chequen aquí está el puente no me aparece puro barandal Luis Mar te hace falta que te aparezca todavía como se llama te hace falta que te aparezca un avatar como Damaris Damaris Salas a ver Damaris Damaris Salas ya te apunté Damaris Salas Vanessa Almanza Vanessa Almanza ya te apunté Vanessa Almanza ya voy a terminar la transmisión Piñatas Babi Pi Piñatas Piñatas Babi Babi Pi Ji 100% recomendable Piñatas para un evento para tu fiesta Flor Rubalcaba Ventancur Flor Rubalcaba Ventancur ya te apunté Ventancur Americaleza Alesa Ray Peña Ray Peña ya te apunté Ray Peña ya se me llenó todo lo que apunté ahorita chinchero espérenme chicos dejen un poco en las rayitas ya se me llenó el cuaderno chinchero ay 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 me quedé corto Hernández Hernández ya te apunté Ray Peña aquí fuiste el último que te apunté Ray Peña Americaleza ya te apunté ya me voy a despedir comenta Hernández 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 que te llama? Belém Hernández Hernández Belém Hernández Belém ya está mañana voy a la universidad estoy pendiente en todas las transmisiones dice Ray Peña ahorita voy al Tengu y la Avenida del Niño chicos voy a promocionar el Tengu y la Avenida del Niño y voy a comer Sacagüil voy a andar comiendo Sacagüil y la Avenida del Niño anda tojado de Sacagüil chicos recuerden chicos yo soy más que un político yo soy más que un diputado yo soy más que el propio alcalde de Matamoros porque yo soy un superhéroe un superhéroe que le llama la atención a las autoridades competentes aquí en Matamoros en todas partes quien le llama la atención al gobierno se llamaban chicos yo llevo 3 años a un superhéroe lo respetan chiquenme si nos vamos en tema de superhéroes a los superhéroes lo respetan a los superhéroes le dan las atenciones y dan las atenciones ahorita cualquier gente que se hace pasar por mi terminan mal no me imiten chicos lo que yo hago no se hace yo lo hago porque he sido víctima de corrupción yo lo hago porque soy un superhéroe si tu algún día me quieres imitar chicos no me imites no me imites a un chavo un chavo Aldo Music Aldo García me quería imitar y hasta ahorita no se sabe nada del chavo no me imiten chicos díganle a sus hijos que no me imiten ponen que me imiten bailando en calzones pero que no me imiten echándole a gobierno no le echan a gobierno no le echan o al menos que seas un superhéroe quieres ser un superhéroe que trabajes gratis y que la gente diga si es cierto este vato trabaja gratis este vato no cobra ningún 5 este vato está dispuesto a dar la vida por humanidad pero no me imiten chicos díganle a sus hijos tu como persona adulta no me imites si tu le piensas echar a gobierno te llamabas y baja termina muy mal no le eches en caso de que ustedes tengan realmente unos huevos suficientes y tu estés trabajando gratis y la gente en toda esta la gente este Jayco lleva 3 años trabajando gratis mis respetos para el ok chicos no me imiten no me imiten no me imiten influencer youtuber no me imiten si me quieren imitar no me imiten porque pueden terminar en el panteon es que se realiza pueden terminar en el panteon pueden terminar en el infierno o en el cielo no me imiten a mi todo tipo de gente por desgracia me respalda de que motivo Jayco no se mete con nosotros Jayco hace cosas buenas el gobierno dice Jayco nos jala las orejas Jayco hace cosas buenas Jayco regala su dinero no nos pide dinero ni nada de eso ten al tanto chicos por eso yo hago esto 3 años en esto y por eso la gente va a votar por mi bueno vamonos para ya voy a prender la camioneta chicos ya nos vamos a retirar ya me voy a despedir chicos dejen prender un poquito el aire piñatas voy a transmitir ahorita en el ten y en la avena del niño para que ustedes compartan y lo vuelvo a apuntar comiendo un sacabullo en rico pero recuerden chicos no me imiten no me imiten yo soy un superhéroe a ese superhéroe lo respeta el gobierno lo respeta la gente lo respeta ciudadano lo respeta todo tipo de gente de todo el país ustedes saben que anduve en Oaxaca Chiapas anduve en Guatemala allá hay mucho crimen mucha delincuencia organizada y ahí me respetan a ver si ese es el pinche Jayco pinche Jayco le echa mucho al gobierno lleva 3 años y esta vivito y coleando y esas personas las respetan bastante chicos ok yo no tengo enemistad ni de ningún tipo de gente al contrario unos que otros envidiosos que de repente andan criticándome son envidiosos y es una con 2 o 3 cachetadas y pum 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 me lo agarro del cuello mire hijo esta porque a mi no me han dicho nada le doy 2 o 3 o 4 cachetadones y ya cuando se va a alivianar el wey así que si hay un criticón ahorita etiqueta menos para ir por ahí dale 2 o 3 cachetadones en vibra toma te estoy ofendiendo wey no te estoy diciendo cosas no me burlo de ti 2 o 3 o 4 cachetadas yo se que de repente subo contenido bailando en calzones si subo un contenido bailando en calzones esta bien subo un contenido bailando en calzones ríete jaja de baila en calzones o alguna cosa dice eric rodríguez mandame saludo al partido escorpio saludo para el partido escorpio en que son son galleros saludo para el partido escorpio en que son galleros de parte de eric rodríguez bueno le voy a dar y ahorita en el semáforo voy a finalizar chequenme como como me voy yo aquí llevo el cuaderno para apuntarlos ahorita vámonos arre pasando este carro chequenme chicos ahorita voy a ir aquí en la avenida del niño vámonos recuerden chicos no imitar al jayco salud a Juan Gerardo Tijerina Juan Fernando Tijerina recuerden no imiten al jayco jayco es el único medio de prensa que no se vende ni se dobla mis compañeros de prensa ustedes ven que ponen notillas amarillistas no le echan al gobierno porque tienen miedo a contra ellos apoyan al gobierno porque el gobierno les pasa un dinerito tengo un dinerito tengo un dinerito a mi me han ofrecido dinero jayco habla bien de nosotros y te damos unos 15 mil pesos por mes no yo no yo porque para que voy para que me van a dar 15 mil pesos por mes el gobierno para hablar bien de ellos como voy a hablar bien de ellos si están haciendo cosas malas lógicamente a ver aquí aquí dale palpar que te voy a presentar una cariñosa no hombre ahorita tengo hambre yo no quiero una cariñosa tengo hambre quiero saca will sácame will mejor chinchero no me equivoque chinchero sácame un tamal will no 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 tienes un will un saca will que tengo ganas de un saca will tengo la boca llena como de saca will porque estoy en tocado un saca will voy a comer un saca will el que en el avelinista para allá ok chicos ya voy aquí por el semáforo de de tecnológico recuerden no imitar a jayco no imiten a jayco aunque seas político y que conozcas gente no me imites porque puedes terminar mal yo sé lo que te digo porque un político trabaja por dinero yo trabajo gratis y me siento como pez en el agua vamos para allá corre hay un tope chinchero espereme chica hay un tope aquí ya voy por el tecnológico voy rumbo al tiangue la avenida niño entonces ya voy a finalizar y no hay semáforo que sea que voy a finalizar ok solamente espereme recuerden que el gas a mi también me pusieron el semáforo cuanta presión metí mis compañeros de prensa ya van 10 años metiendo presión y nunca le hicieron caso nada más reporté yo que les daría las orejas y luego luego me hicieron caso para que vean callecolas en caso vamos para acá ahí está espereme chicos espereme voy manejando voy manejando y te me voy a parar en el semáforo finalizo espereme voy rumbo al tiangue la avenida niño a promocionar el tiangue la avenida niño y... y ahí lo veo ahí voy a transmitir es que me paro por aquí chinchero porque es el único semáforo voy a estar en verde corre con suerte chicos espereme donde me paro chinchero espereme chiquita me voy a parar por acá para apuntarlo espereme espereme voy manejando voy manejando no déjame paro aquí aquí me voy a... buen amigo pozo bofo hombre no por eso Matamor está todo horrible o no vamos a ir reportando las calles también aprovechando si aprovechando vamos a reportar la calle que está por acá o no la calle Mocampo mejor la voy a reportar en un solo en vivo reportando la calle Mocampo ah si bueno ya no déjame paro aquí mejor voy a reportar la calle pero finalizo este video ¿no? para hacer una relacionada con la calle Mocampo es decir yo soy el territorio del puente del puente peatonal de ahí ahora hago uno relacionado con la pura calle Mocampo bueno chicos me despido ya los apunté chicos juntos unidos por un mejor Matamoros un mejor Tamaulipas una mejor república mexicana viendo hechos no palabra ya le dije yo soy un medio de prensa que no se vende ni se dobla me han querido dar dinero y ahí cuesteamos 5 mil pesos pero ya no hables de nosotros óyeme ese dinero guárratelo y mételo para donde tu quieras y yo no me vendo ok es gratis Elizalde Alberto Elizalde Alberto a ver Elizalde Elizalde Alberto ya apunté Elizalde Alberto piñata David provecho con el sacahuil de hecho ahorita piñatas voy a transmitir en el tianguis estábamos comiéndome sacahuil ok Vicky Ortizábalos Vicky Ortiz Amba Avalo ya te apuntabalos ya te apuntabalos me despido Gerardín Garcicar Gerardín Garcicar ya te apunté Garcicar me despido chicos pasen la voz compartan pase un llamado atención a gobierno para que le jaden las orejas a nadie le gusta que le jaden las orejas les voy a decir cómo está la trance de mis noticias aunque yo no rife dinero tú comparte jico repórtame en mi calle que está horrible voy a tu calle si el ciudadano comparte unas 50, 80, 100, 200 veces es un llamado a atención un golpe duro en el hocico a gobierno de Matamoros así pum ya le llamaron la atención al gobierno de Matamoros porque no hace su jale ya los ciudadanos están comparten comparten varios grupos porque no hacen su jale escuchen bien para hacer un llamado a atención tienen que compartir si ustedes no comparten su voz y voto no va a salir no va a ser expresado compartan aunque no rife dinero chicos ok me despido chicos adiós ustedes son lo más bello que me ha pasado en la vida jamás lo olvido soy un superhéroe como Batman pero soy un superhéroe en la vida real soy un superhéroe llamado Jacob HP